Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pues por su medio había dado el señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. En una de las correrías, una banda de sirios había traído cautiva de Israel a una jovencita que pasó al servicio de Naamán. Ella dijo a su señora, ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaría, él lo libraría de la lepra. Naamán fue a informar a su señor, esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, ven, que te voy a dar una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino llevando tres quintales de plata, seis mil monedas de oro y diez trajes, y presentó al rey de Israel la carta que decía, cuando recibas esta carta verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando, ¿soy yo acaso un Dios capaz de dar muerte o de dar vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su lepra? Fíjense bien, y verán que está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado, ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga ese a mí, y sabrá que hay un profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó un mensajero a decirle, ve, bañate siete veces en el Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se enojó, y se marchaba gruñendo. Yo me imaginaba que saldría en persona a encontrarme, y que, de pie, invocaría el nombre del Señor su Dios, que pasaría su mano sobre la parte enferma y me libraría de la lepra. ¿Es que los ríos de Damasco, el Hábana y el Farfar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchó furioso, pero sus siervos lo abordaron diciendo, Padre, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más, si lo que te prescribe es simplemente que te bañes para quedar limpio? Entonces Naamán bajó y se bañó siete veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios, y su carne quedó limpia, como la de un niño. Volvió con su comitiva al hombre de Dios, y se le presentó diciendo, Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, más que el Dios de Israel. Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? ¿Tienes sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero Él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí.